Señores, Moroni está haciendo algo que no hacía, miren, miren, miren cómo pone la cuchara, ok, bueno, aparte que la pone en su boca, no, Moroni, voy a tener que lavar, ok, listo, haz lo que estabas haciendo, bueno, una buena señal, ya mete la cuchara, se mete la cuchara a la boca, no tires esa cuchara porque la acabo de lavar, que la tiraste, ok, agárrala, no, 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 no la salvé, ok, agárrala, vamos a comer, vamos a ir en la boca, pero quiero, vamos a agarrar, agárralo, agárralo y a la boca, no agarraste nada, Moroni, otra vez, inténtalo, inténtalo, muy bien, no, mi chavo, otra vez, bueno, está tú solito, lo que quiero que vean no es que como él come, sino que acabo de hacer algo que nunca había hecho, espero lo haga, no le estoy dando salchicha, ese huevito lo hice para Abby, mi niña y para él, a él no le estoy dando la salchicha, Abby quita con salchicha, miren, eso, 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 ¿vieron lo que hizo? Puso la cuchara en su lugar, eso es lo que quería grabar, eso es maravilloso, casualmente, justamente, este lunes hablé con la terapeuta y me dijo con que Moroni pueda poner la cuchara en el plato, aunque no la saque del plato, y se preguntó que la meta adentro es un buen avance, y hoy lo, ahorita lo está haciendo muchas veces, no, con tu, oye, con tu mano, dámelo, dame el plato que no puedo grabar y hacer los dos, ándale, ven, ven, ahí, a ver, ahí está, vas, agarra la cuchara, agarra la cuchara, agarra la cuchara y métetela a la boca, ay, 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 ay Ahora tus dedos Ahora vamos a ver que también puedes comer con tus deditos Mira, a ver, vamos Agarra este Agárralo y mételo en la boca ¡Muy bien! Tiene que aprender a dejárselo Porque como que lo chupa, lo chupa Pero no lo, ok, métetelo, métetelo, métetelo 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 Agárralo y mételo Y mételo Mételo, mételo, mételo Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí Muy bien Bueno, bye Una vez nos vamos a ver si Moroni pone la cuchara en su lugar Ahí le está costando trabajo comer Tragar este pedazo de huevo Ponlo en su lugar, papi Ponlo en su lugar Ponlo aquí, ponlo aquí Ponlo aquí adentro Ponlo aquí adentro, otra vez tú puedes Ponlo aquí adentro Muy bien Amor, felicidades, papi Bravo Bravo Me estás siguiendo, copiando lo que estoy haciendo Muy bien en ponerte ese cachito de huevito en la boca Bravo Ok, la sacó del plato Y se la metió en la boca Eso es algo muy bueno Pero te voy a enseñar a comer Mira, mira, así Ven, agárralo tú Ay, papi Espérate Se te sale el huevo aquí Ahí va Lento Es que esta cuchara Ahí está Métetelo Abre la boca más Abre la boca más Porque no te lo pongo Con tus dedos Está bien Ay, cosita Al menos ya pone la cuchara Ya se mete la cuchara Ándale Métetelo en la boca Muy bien Moroni Eres increíble Moroni